Fue en Lajas, su rincón querido, donde se realizó el tradicional homenaje que este año se retomó luego de la COVID-19. Música y tradición se unieron para recordar al bárbaro del ritmo en el aniversario 104 de su natalicio. Toda Cuba está de fiestas en este día tan maravilloso, lo está Manzanillo, allá en el malecón de Manzanillo, donde está la estatua de Beni, también están haciendo bellas actividades, La Habana, La Habana se suma, el Salón Rosado de la Tropical, Radio Progreso, como siempre, una peregrinación y flores ahí donde está la estatua de Radio Progreso, a Beni Moré. Y en fin, el pueblo de Cuba entera está de fiesta porque Beni está cumpliendo 104 años de nacido. El legado está, las nuevas generaciones la siguen cultivando, su música, sus canciones, todo se mantiene vivo. Vive y canta el ruiseñor Beni Moré. Nosotros pretendemos seguir manteniendo el legado de él como a través de las diferentes instituciones como es el museo, la biblioteca y la casa de cultura. Muy propiamente comenzando con los niños desde la edad muy temprana para rescatar todo lo que es la música popular cubana a la cual él dedicó toda su vida. Es una actividad que promueve toda la música de Beni Moré. En esta actividad nosotros hacemos un espacio para promover todo el arsenal de objetos musicales que tenemos en nuestra institución, es decir, partituras, trofeos de Beni Moré. Y esa actividad invitamos a niños, jóvenes y adultos. Jornada que culminó con la gala cultural donde generaciones de cien fuegueros desde los más disímiles géneros revivieron el legado de Beni Moré, uno de los más altos exponentes de la música popular cubana. Alien Armas Enríquez, Notisur.